¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, jugador real, en Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erishes His Name. Para conseguir el logro o trofeo, tendremos que jugar en el salón de juegos y en el casino del castillo. Lo que tendremos que hacer es ir al castillo. Primero vamos al salón de juegos, cambiamos algo de dinero por fichas y jugamos a cualquier minijuego. Y después repetimos lo mismo en la zona del casino. Una vez que se inician los minijuegos, podemos pausar y salir de ellos sin tener que completar la partida. Gracias por ver el video. Lo que tangible de la pandemia, que nos empresas her người de este minijuegos y protege. Ya. ¡Vamos! 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 i 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